Hola Hola Truthseekers Truthseekers Espero que esten gozando de un buen clima que inclusive en lugares tropicos el sol provee esa vitamina D mi clima de playa y también bueno también son días son días chéveres para caminar en el bosque parques entre otros por lo menos en mi caso como que quiere llover pero también son ya síntomas de que viene el otoño por lo menos en Canadá donde estoy ahorita y las ojas están cayendo como podrán ver pero a mi alrededor estoy cayendo así a mi alrededor no sé qué es esto jajaja 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 y bueno time to get contact with nature jajaja como decía Truthseekers al principio entonces bueno me voy a quitar los zapatos rapiditos entonces bueno me voy a quitar los zapatos rapiditos jajaja 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 la cosa está buena por la sencilla razón de que jajaja 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 la vida pasa es por ti sino no al revés verdad las cosas pasan es por algo y no hay accidentes ni tampoco coincidencias para cada causa hay un efecto entonces quiero decir con esto que nosotros tenemos la capacidad de de cambiar nuestro eh nuestro alrededor eh con el simple hecho de que nosotros sentamos nos sentamos de esa forma nosotros hacemos el cambio desde adentro ok y el mundo alrededor empieza a cambiar para nivelarse con la forma en que nos sentimos y bueno el día de hoy les voy a hablar acerca de las drogas se habla drogas hoy en día que que son sanos son considerados sanos hay otras drogas que no que no son tan sanas ok y tampoco yo estoy tampoco estoy jugando las drogas como tal por el simple hecho de que oye hay gente que me pregunta hey tú eres chamo sobrio a pesar de que yo no fumo ni bebo ok yo digo que yo no estoy sobrio porque yo digo esto porque eh yo tengo la capacidad de crear mi propia droga que quiero decir con esto o sea todos todos tenemos la capacidad de producir nuestra propia droga ok todos tenemos un suplemento ahí pero habrá gente que o sea está acostumbrado a los estímulos de afuera ok comprar drogas que tal comprar drogas que tal pero hey yo les garantizo que esta droga que yo les voy a enseñar este suplemento que no solamente es seguro sino que es sano y gratis ok jajaja jajaja y nada más se adquiere es absorbiendo el prana ok pero bueno primero lo primero vamos a respirar a elevar la energía a elevar la energía a elevar la frecuencia es orgánico true seekers que otra cosa estamos haciendo a elevar la vibración un sinónimo de respirar es absorber ese prana jajaja true seekers no hay otro lugar que yo prefiera estar ok unos árboles plantas los pájaros otros animales absorber ese prana true seekers bueno volvamos otra vez al tema de las drogas este este esta droga que todos nosotros podemos producir ya sea ya ya quieras quieras o no le voy a explicar la parte científica de eso ok esta droga se llama DMT que viene siendo las siglas para dimetiltritamil ok el cual esta droga sale ok el cuerpo cuando nacemos y también cuando morimos esta droga es un alucinógeno igual que los demás ok cualquier otras drogas solamente que es es natural esta entre nosotros siempre y se forma con el simple hecho de que cuando nosotros respiramos ok respiramos de cierta forma nosotros creamos presión en la sangre el cual sube a nuestra mente ok y nuestra sangre hace contacto con la glanuna pineal ok la glanuna pineal que eh considerado espiritualmente como el Ashna Chakra o el el tercer ojo le dicen el tercer ojo porque la glanuna pineal casualmente esta localizado bueno esta localizado entre nuestros los ojos los ojos de la dualidad este es el ojo de la singularidad ok eh y tal cual como como nuestros ojos ok pueden recibir eh focos de luz ok estando abiertos eh tenemos la 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 capacidad de de cambiar esos focos de luz de colores a imágenes y entre otras cosas el cual el 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 tercer ojo la glanuna pineal tiene esa misma capacidad a pesar de estar dentro de nuestro cráneo ok y bueno que quiero decir con esto que cuando cuando nosotros bombeamos la sangre ok a a a nuestra mente y hace contacto con la glanuna pineal la glanuna pineal es ahí cuando no solamente empezamos a tener estímulos alucinógenos ok sino que también empezamos a tener esa la sangre eh regresa a la al cuerpo y porque ya había hecho contacto con la glanuna pineal la glanuna pineal tiene químicos el cual se adhiere a la sangre y baja de nuevo al cuerpo y naturalmente viene siendo ok la la forma de que nuestro nuestra mente nuestro cerebro desecha químicos que no que no necesita y lo desecha hacia el cuerpo de forma natural ok y bueno como vengo diciendo esta droga se produce naturalmente a la hora de nacer y a la hora de morir también nosotros tenemos la capacidad con este método que yo les voy a enseñar van a tener la capacidad de de ejercer de tener esta droga en cualquier momento ok porque eso es una mentira del matrimonio un secreto que les estoy revelando ahorita que o sea esta droga la podemos producir en cualquier cualquier tiempo que nosotros queramos lo podemos producir eh voluntad en vez de solamente al nacimiento y a la muerte ok con este método lo que les voy a decir el método consiste de traer respiraciones hondas y un estiramiento mientras cerramos los ojos y vemos hacia arriba aguantando la respiración o sea el primer paso iré siendo respirar hondo con la nariz y exhalar con la boca completamente llenarlos llenar la en la barriga de oxígeno ok respirar por la barriga porque así el oxígeno corre llena todos los pulmones ok completamente y eh 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 los pulmones adquieren esa ese oxígeno eh añaden esa presión sanguínea verdad la cual después eh se acumula lo suficiente y dispara toda esa sangre hasta el la mente verdad la idea viene siendo dos respiraciones profundas inhalar completamente por la nariz y exhalar por la boca dos veces ok y la tercera vez que estamos inhalando ok aguantamos la respiración estiramos hacia arriba ok cerrando los ojos sentir esa presión sanguínea subir y después lentamente lentamente exhalar mientras que volvemos a la posición inicial ok si quieren abrir los ojos de nuevo lo hacen si no este se quedan tranquilos y sienten esa eh siempre sienten eh la tranquilidad la paz como invade al cuerpo también sienten eh pero no ven colores verdad a pesar de tener los ojos cerrados ven otros colores True Seekers y la idea es eh hacerlo al pie de la letra ok si eres primerizo primeriza ok por el simple hecho de que si lo hace mucho puede añadir demasiada presión y lo peor que puede causar es un desmayo ok estas cosas te causan un desmayo ok es provocación de desmayo básicamente si no si no está hecho correctamente ok bueno se pase esa y bueno como les vengo diciendo True Seekers les voy a hacer la demostración ok eh voy a hacer cinco series haciendo este mismo eh siguiendo este mismo patrón como les vengo diciendo dos respiraciones profundas siguiendo esa misma secuencia ok inhalando por la nariz exhalando por la boca y respirando profundo o sea las tres veces respirando profundo solamente que a la tercera vez aguanta la respiración y veas arriba veas hacia arriba estira sacas el pecho y aguanta la respiración un poquito y volviendo a la posición inicial mientras exhalas lentamente para así tener unos buenos resultados ok hay gente que puede respirar más eh para incrementar más presión sanguínea o simplemente eh hacer menos para que la presión sanguínea no sea tan no sea tan fuerte ok dependiendo de tu gusto ok bueno la 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 demostración ahora ya la voy a sacar 3 2 1 ya 5 5 series de eh 3 respiraciones profundas aguanta mientras hacemos el estiramiento verdad yéndose arriba porque aquí vamos 1 2 2 3 Número 2 Y ojo, no se le, no le de pena sacar la barriga, ok Si pareciera que tú dices 5 meses de embarazo, no importa La idea es que absorbes el prana, ok Respirar profundo, la forma de que los pulmones absorban el oxígeno completamente, 100% Ok Nice No, 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 no No, 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 no Número 5 Que sabroso, Dios mio Y lo podemos hacer cuando nosotros queramos, a voluntad No, 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 no Listo, demostraciones listas Oye, si me siguen al pie de la letra, lo hacen así conmigo Van a sentir, van a sentir esa droga pasando Full así, al full potencia Si lo hacen bajo el sol, inclusive ahorita, un clima así tal cual, podrán ver que el ambiente está más relajado Podrán notar Podrán notar el color, ¿verdad? El color alrededor de ti se verá diferente, por lo menos en mi caso Yo lo veo más, más opaco, más oscuro, más azul Hay mucho más contacto de azul y eso es que no estoy utilizando ningún filtro de cámara Y el cuerpo está súper relajado La sangre subió así varias veces Llega un momento en que Que no se siente tanto, pues porque ya Alcanzamos A gastar todos esos químicos que estaban acumulados en la mente Y ya han sido desechados al cuerpo Pero, ¿qué es lo que pasa? Después de esto ya empiezas a pensar con claridad Empiezas a tener agilidad mental Podrán tener mejor habla Mejor coordinación cuerpo y mente, ¿verdad? Podrán hasta tener experiencias espirituales Ya sea alucinógeno y entre otros Porque, ¿qué es lo que pasa? O sea, está moviéndote entre dimensiones Dimensiones en el ambiente Empiezas a notar cambios distintos y entre otros Y, o sea, hay gente que hasta simplemente ven a Dios como tal Ven a Dios, ven a seres multidimensionales, entidades, ¿verdad? Y, o sea, es una forma sana de ver las cosas Al igual que, bueno, o sea La idea es seguir, seguir su corazón, ¿verdad? Y sin tener, o sea, puro amor Ser libres con amor Con independencia, ¿ok? Yo cuando, cuando intenté esto Básicamente Yo dije, bueno, yo estoy curado ya Yo me voy a poner con Con ilusiones De necesitar Drogas de allá afuera A pesar de que yo no estoy en contra de nada de eso Yo antes Yo antes me fumaba mi verde Relajado Fumaba Marihuana Pues hierba Y, bueno, ¿qué es lo que pasa? O sea, yo Después de De tener este Esta clase de práctica Y esta droga Saliendo con tal resultado Yo dije, hey Ya Yo no lo voy a dejar Me voy a dejar mi verde Verdad Voy a ese verde Y voy a guiarme con Puro absorber el prano True seekers Si les gusta la verdad Están bienvenidos Aquí les dejo Y para que les dejen un like Suscribanse para más Compartan este video Que mucha gente Necesita saber De este tipo de verdad Pues por la sencilla razón De que El Matrix no te la va a decir Lastimosamente Si ustedes se han preguntado Alguna vez Hey Si el Matrix Les ha mentido Desde un principio ¿Por qué? O sea ¿Por qué creen que Le va a decir la verdad ahorita? Uff True seekers True seekers Y ahora bueno Ahora hoy en día La gente está Aceptando las Las drogas Entre otros Ya sean De forma inorgánica O orgánica La sana Por el simple hecho De que Como J. Krishnamurti Dijo una vez No hay salud Que esté bien adaptada Ok A una sociedad Que esté profundamente Enferna Lastimosamente Entonces Yo voy a estar acá Haciendo el recordar Quien en realidad eres De las cosas De las que De verdad eres capaz Ok Y Conviértete En tu ser superior En tu ser auténtico Ok Para que vivas Una vida sana Y no solamente sana Sino Una vida Plena Una vida feliz Ok Semana Un reto De la semana Vegana Ok Aquí le dejo El libro Que ha sido Escrito por mi persona Nieresteña Novoa Ok Ingeniería interna En la cual Pueden encontrar Un enlace En la descripción De forma gratuita Ok Es una página En Facebook O la sencilla De la razón De que Lo que es La educación En general Y Lo que es La salud Y niveles espirituales Ok Toda esa educación Debería ser gratis La cual El Matrix No piensa De esa forma Ok Y bueno Como les vengo Diciendo Two Seekers Espero les haya gustado Y que pasen Un buen día Chao De max Tengo 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 Me Tengo Gracias por ver el video.